Paraguay nos quiere fumar a Moria. Volvió el caso del robo a la corona guaraní. ¡What the fuck is it? ¡Oh, no! 2012. Joya, acusación y una hábil declarante. ¿Cómo estás con esta noticia? ¿Cómo lo tomaste vos? Muy bien, muy tranquila, porque el que nada debe, nada teme, es un disparate. ¿Pensás que esto fue una cama en tu contra? No sé, pero las camas me divierten más de otras maneras. De cualquier manera, mirá, ya me puse el traje rayado, pero con un poco de glamour. 2012. El joyero acusador quiso brillar. ¿Cómo arriesgás vos en un desfile, en un canje, el valor de las joyas tan caras que no entiendo? 82 lucas nomás. No es tanta plata. ¿Pero cómo no va a ser plata? Armando, ¿tu joyería qué? ¿La más grande de Paraguay? La más grande y vivo en la mansión. ¿Y qué? ¿Perdón? Ah, en tu casa, joyería y vivís en una mansión. La verdad que me favoreció mucho porque la publicidad es común. Yo lo pensé que iba a hacer tanto, tanto, tanta publicidad. Me hicieron famoso, el show más grande fue el show de Moria, después de haberme robado las joyas. ¿Sos vos el que está diciendo que Moria es la responsable? No, yo no le digo nada. Le faltan un par de jugadores. Esperá, esperá, dejáme. ¿Qué onda, tío? Ponete de acuerdo, padre. Ahora, un jefe muy preocupado. Desde acá le mandamos un beso grande a Moria Kazán, lamentablemente, detenida en Paraguay y con una situación complicada. Porque aparentemente iba por el tema del robo de las joyas, iba a volver, iba, se presentaba ante la jueza, aparentemente se complicó. Y ahora está detenida en una cárcel y dicen que ha pedido un televisor para ver nuestro programa, así que si nos está viendo le mandamos un beso. Claro, mirá si se va a perder la escorio y a fe de bola en la cuerda floja. Hoy se reeditó un asunto que viene de 2012, cuando después de un desfile en Asunción, el joyero acusó a Moria de robarle una valiosa joya. Qué sorpresa, ¿no? Y ahora Kazán viajó al Paraguay para aclarar el tema y al final quedó detenida por otro confuso episodio. ¿Qué sucedió en la tierra natal del mini Juan Carlos Velázquez? ¿Qué tal? ¿Pasaste la noche en el Buen Pastor? Muy bien, gracias. Tu gente estaba muy preocupada por la situación. ¿Qué podés decir? Que se queden tranquilos que estoy muy bien y muy bien atendida y muy bien. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué contaste en la cárcel Moria? Vamos atrás. Es toda una experiencia. Pasaste. Es verdad cuando hacía película. La noticia de nuestra Moria nos impactó, pero al menos estamos tranquilos porque domina muy bien el rubro calabozo. ¿Se duele mucho? ¿Qué pasa? Hay cosas que dolen más que esto. En estos momentos la diva necesita de nuestro afecto y por eso que repetimos sin cesar el mantra de Carmencito. Qué memoria. Qué memoria. Qué memoria. Sí, mirá cómo la aman los haces del chisme matutino. ¡Qué talento para la burla! Del jurado del bailando a la cárcel de mujeres. Abogado paraguayo de la diva. Me echaron por WhatsApp. Estamos a ocho noches de Nochebuena. Moria hizo todo esto para irse con su nieta a Disney y va a estar sin su nieta en Nochebuena. Pero esto demuestra eso. Un manto de sospecha sobrevuele este misterioso giro en el caso y para algunos el honor de dos naciones está en juego. Nótese la valiente reacción de nuestra diminuta feudale ante la sorna de una comunicadora del país de Aedo Valdés. Ya me da un poco de risa que pase esto y yo creo que Moria no se va más de acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Dejala terminar. No, no, pero me dejó la subestimación absoluta. Pero dejala contar después. Está contando cómo se vive en esta cárcel. Me va a pasar el día. Hay diferentes trabajos. Hay trabajos de artesanía, de confección, de ropa. ¿Moria puede aprovechar el tiempo para hacer el vestuario de su próximo espectáculo? ¿Por qué no? Bueno, ahí son mal. ¿Sabés qué pasa? Carmina, realmente me parece que estás riéndote de la poca suerte que ha tenido una mujer. Y realmente no es agradable la actitud que estás tomando. Hasta lo disfrutás. Y no es tu tarea disfrutarlo. Pero Marce, discúlpame que me mate de risa, pero me mate de risa la situación. Y un día se voló demasiado a los paraguayos y a la justicia. Y ahí tienen el momento que se pudo haber... Sí, pero no es serio. Y me parece que la seriedad del caso hace que una periodista lo tome con la seriedad que corresponde. Pero es que no es serio el caso. No con la banalización que estás haciendo de que va a tomar mate cocido. Me parece que es trivial lo que estás haciendo. Siniendo con este extraño caso en el que la acusada viaja a otro país para arreglar con la otra parte y queda detenida, aunque no la veamos, Kazán siempre está mensajeando. Acá lo vamos a escuchar muy bien a Moria. Manda un mensaje. Primer mensaje de Moria desde la cárcel. Se la escucha bien, por lo menos. Primer mensaje de Moria. Ahora a los chicos yo ya lo mandaba... Sí, sí, estamos haciendo mucho drama. Estamos más preocupados nosotros que ella, Jorge. Ok, Moria no pegó el mejor programa en la previa a Papá Noel. Por eso les pido, por favor, que no le cuenten de la burla guaraní que contó con la complicidad de un... ...jurado cotarráneo. Perdón, Moria. Mi amor, un saludo gratis a toda la justicia paraguaya que quiere decirle que es bueno que la joya ya la devolví. Ese es un tema aparte. Le acabo de sacar los barros. Traje mi propia prisión contigo, mi amor. ¿Cuántos años tengo, Aníbal? No sé. Ah, linda puñalada le clavó Galera. Igual dormimos tranquilos y nos preparamos para recibir pronto a quien supo bailar con Listorti. Moria, yo soy Moria Kazan. Todo el mundo me llamará. La Juan, de algún modo ya no espero nada. Más fuerte, más fuerte. Si es un burro solo espero una patada. Ya cansada de que en mi vida se metan. Todo el mundo se cuerva de mis tetas. La Juan. Durísimo. La Juan